Mi nombre es Gisela Orozco, con la voz Chicago. Hola, Gisela. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo. Hablamos hace, uy, ya tiempo, como un par. Unas semanas, ¿verdad? ¿O qué? Un par de añitos ya hablamos. Como algo del patán, me acuerdo de la película. ¿Cómo cortar a tu patán? Hola, un gusto verte. Hola, Gisela. Un gusto saludarte. Pues, un gusto verte como Marisol. Creo que esta película, A Man Calotto, tiene tanta humanidad. Nos enseña con esta cotidianidad las cosas más importantes, ¿no? Platícame lo que fue ser parte del proyecto, el tener esta dinámica fabulosa con Tom Hanks, el lograr esta conexión y dar... Es que te juro, la película no hay momento en que no sientas que te llega, vaya. Perdón, ¿eso último que dijiste? No hay momento en que no sientas que la película te llega, te llega. Gracias por decir eso, Gisela. Gracias por la actuación, ¿eh? Fabulosa. Gracias. Pues, mira, realmente estamos muy complacidos y conmovidos de la recepción que ha tenido la película, justamente por eso, porque la gente la está recibiendo con el corazón abierto, está como muy... recibiéndola con mucha emoción, hay un elemento catártico emocional que sucede en el público cuando la ve, y eso es un regalo para nosotros porque es lo que deseábamos que pasara, que el amor, que la emoción que se vivió en el set, que la emoción y el amor con la que está construida la historia y que está desde la novela, que se lograra transmitir, que se lograra transmitir hacia la gente, que la gente la pudiera recibir y ser parte de este proceso. Entonces, cuando te llegó el proyecto, Mariana, ¿cómo fue? ¿Qué fue la reacción? Porque también, bueno, todos recordamos a Tom Hanks por algo, ¿no? Todos ubicamos a Tom Hanks por algo. Yo te voy a decir Splash, ¿no? Desde ahí Splash. Pero tú... Splash. ¿Verdad? No, no, pues imagínate un momento absolutamente surreal. O sea, no... Como actriz, pues es difícil... Como que no te esperas que algo así te puede pasar. Lo amamos de toda la vida. Yo creo que es un ícono de nuestros corazones mundialmente. En todas... No hay un rincón del mundo donde no digas Tom Hanks y alguien te diga lo amo. O sea, de verdad. Y entonces, pues, la noticia fue celebradísima. Me emocioné profundamente. Le hablé a mis papás, di saltitos, grititos. O sea, dije... Y no podía contar. Porque me dijeron, no más, no cuentes. Porque hasta que no se haga. Y dije, bueno. Entonces, me lo tuve que guardar. Pero disfruté mucho ese tiempo también. De saber que tenía esa noticia tan increíble que me esperaba esa experiencia de sueño. Y hablando de Marisol. Marisol, con esta cotidianidad de ser una esposa, mamá, que está ahí, la mandamás de la casa. O sea, el lograr conectar con este personaje que está en un duelo, que está pensando en una salida para este duelo, le regresa también este ánimo. Y la ironía, ¿no? El corazón grande, a pesar de todo y todo, ¿no? Y también se logran estas escenas que son melodramáticas, que son gozosas, que son de familia, que al final es la vida misma. Es como si estuviéramos viendo realmente la vida de esta gente que vive en esta calle, en esta comunidad, y que también lucha por eso, ¿no? Que lo que te decía algo es tan cotidiano que se vuelve heroico. Exacto. Porque siempre es heroico y estos son como que los héroes, somos como los héroes de la vida real, ¿verdad? O sea, que ese heroico es poder acercártelo a alguien, poder superar algo que no has logrado superar, poder lograr un grado de aceptación interna con un proceso doloroso, con un duelo personal, poder simplemente ser receptor del cariño de alguien. O sea, esos son verdaderamente los actos heroicos que podemos lograr en nuestra cotidianidad, porque son los que nos acercan más a lo que realmente importa, que es el amor con el que vivimos y que tenemos y contenemos todos. Entonces, me encanta que el amor sea como el torbellino, el centro de esta historia que viene a reconectar a los personajes a la vida, porque también Oto tiene un acercamiento a Marisol. O sea, los dos se encuentran quizá desde sus vacíos también, porque Marisol también proyecta en Oto unos vacíos y quizá duelos no concluidos con su papá y la figura paterna y todo eso. Entonces, es muy lindo ver cómo cambian, no que cambian de lugares, sino que Oto dice, ¿sabes qué? Yo también te voy a proteger a ti y yo también tengo que proteger a la gente que quiero y también me voy a ocupar de saldar mis cuentas internas con la gente que tengo alrededor. Y eso, pues, es muy hermoso de poder verlo, porque todos quisiéramos que nos pasara y nos puede pasar, es un acto de conciencia. ¿Cómo fue esas dinámicas? Obviamente, porque ustedes, tú eres coprotagonista aquí de lleno, ¿no? ¿Cómo fue construir también este universo de Marisol y Oto, el trabajo que hiciste con Tom? ¿Cómo se hizo? O sea, porque también tienes que llegar a este nivel de saber cómo vas a manejar con Tom Hensolado. Sí, no, yo estaba así de, denme una clase, por favor, porque no quiero ningún accidente, hace mucho que no manejo. No, claro, o sea, fui muy respetuosa y realmente me dejé llevar, no me impuse en ningún momento, porque estaba y estoy muy consciente de que ahí iba a aprender y a poder ofrendar lo que yo tenía para el personaje y para que todo funcionara. Pero claro que nunca me impuse, siempre estuve como al servicio de ver qué se necesitaba hacer y simplemente, mira, la conexión es como dos actores. Fue muy hermoso ver cómo Tom, con toda la estatura artística de stardom que tiene, ama tanto lo que hace, es un apasionado de su oficio tan profundamente, que cuando lo ves es como un actor de teatro sin elemento alguno, sin artificio alguno, haciendo su oficio con la mayor entrega posible. O sea, desde una humildad tan grande que dices, oye, qué belleza ver esto, porque es la única manera desde donde puedes conectar, ¿verdad?, para contar este tipo de historias o lo que se necesitaba contar aquí. Entonces todo se construyó así, acercándonos, diciendo los diálogos desde la verdad. Yo creo que Mark tuvimos la bendición de estar con ese maravilloso director. Mark Forrester es otro gran pilar de este proyecto. Es de hecho el capitán del barco. Él es el que nos llevó a todos los actores por el tono que nos cuidaba y estuvo curando, ¿sabes? Como todo estaba muy curated, de cuidar justamente este balance entre la comedia que no fuera caricaturesca, que no se pasara a otro lugar y que toda esta cuestión, esta suspensión emocional y existencial que existe se mantuviera a flote todo el tiempo. Y él logró eso también. Entonces yo creo que fue un trabajo de equipo que simplemente, pues bueno, lo tratamos de hacer todos con mucha honestidad y esto fue el resultado. Sí, es una película que invita a la audiencia porque en el momento donde sí, donde siempre, ¿no? Las superproducciones o las historias que tienen mucha fantasía, que son muy buenas, porque a todos nos gustan, pero también es bueno conectar con estas historias porque al final estas historias, como la de N.M. son las que te mueven esta entraña humana, vaya. Así. Que en ocasiones se nos olvida, ¿no? Exacto, me encanta, me encanta esa imagen. Totalmente. Se nos olvida, o sea, como que está padre. Y no lo digo en detrimento de ningún género. Exacto, no, no, para nada. Todos tienen, yo bueno, soy una. Sí, todos, todos. Desde todos los estilos y de las maneras de ver el mundo se llega a lo mismo, a lo humano, ¿verdad? Claro. No lo podemos escapar. No podemos escapar de nosotros mismos y de lo que somos, pero sí, es muy gratificante ver esta historia, presentarla con el público en este momento, que también ha sido tan difícil para todos. La pandemia fue muy difícil. Exacto. Nos aisló, fue difícil reconectar, reconectarte con tus vínculos, reconectarte con la vida, decir, oye, ¿cuál era mi vida antes de esto? ¿Cómo es la vida? ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo me puedo conectar con los demás sin rehuirles? O sea, toda esa problemática que se gestó mundialmente, pues apenas estamos saliendo de eso. Entonces yo creo que la película viene muy a buen tiempo también para recordarnos estas cosas, porque está padre entretenerse, pero también está padre reconocerse, y que para eso sirva también, para reconocerse y avanzar. Por último, porque ya tenemos el tiempo como siempre limitado en estos proyectos, ¿qué te deja a ti, Mariana? También el hecho de tener esta, ya ves esta en una película también de Hollywood, pero esta es como entrar. Y mira qué entrada, Tom Hanks. Tom Hanks, no, bueno, este, mira, realmente, si yo estoy profundamente agradecida con la oportunidad que me mandó el universo, porque fue como un regalo, yo sé que es una palabra un poco cliché ya hoy en día, que regalo para todo, pero realmente lo es, porque realmente todo es. Pero, pero este, no, o sea, esto casi no pasa, ¿verdad? Estoy muy consciente que fue una Mark Forst, o sea, Tom Hanks, Rita, la canción que hizo Rita, que estuviera la familia, este, la sensación de familia que se generó con todo el cast, son cosas, pues, únicas en la vida. Entonces yo lo tomo con mucha humildad, con mucho agradecimiento. Me encanta que la gente lo está recibiendo con tanta emoción el proyecto, porque no sería lo mismo, sabes, o sea, queremos que esto, que se sintió con el amor con el que lo hicimos, que sea hacer partícipe a la gente, este, de ese proceso, porque es el full circle, y, y estar ahí, y disfrutarlo, y estar orgullosa de que, de que se pudo lograr algo profundo y, y hermoso. Muchísimas gracias, Mariana, un gusto. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Gracias por ese regalo de Marisol. Gracias. Hasta luego. Besos. Hasta luego. Gracias. Bye. No,